Te invitamos a participar en la convocatoria La Venganza de la Basura. Creemos que es de vital importancia cuestionar nuestro consumo de dispositivos tecnológicos y podemos hacerlo al reciclarlos de forma creativa y consciente. Existen dos formas de participar. Categoría A, producción y exhibición de piezas. Categoría B, creación de contenido transmedia para divulgación de ciencia y tecnología. Para ambas categorías se asignarán montos y tiempos para su producción, montaje y exhibición. Consulta las bases en la dirección que aparece en pantalla. Y si tienes alguna duda, escríbenos a colmena.gov.mx. Tienes hasta el 15 de junio para enviar tu propuesta.